Mira, yo creo que todos los que hemos sido adoptados lo sabemos desde el minuto cero. Se siente en todas partes. Yo toda mi vida no me sentí parte de la familia que integraba, me sentía como ajena. No sentía que mis inquietudes eran las inquietudes de mi familia, no me veía reflejada en mis gustos y en mis disgustos. Y eso me daba como cierto aislamiento familiar, ¿no es cierto? Para ellos yo era la chica rara. La chica rara, pero a ver, ¿tenías una linda relación con tu madre, con tu padre, de cariño, de contención? ¿Toda esa parte funcionaba bien? No, pero bueno. Después con el tiempo se fue pacificando todo. Lo que pasa es que yo creo que inconscientemente una en su célula ya tiene toda la información. El problema era que yo no tenía consciente ese dato. Sí lo sospechaba, pero lo sospechas con un porcentaje de duda alto. Se entiende cuando, sobre todo cuando sos chiquito, cuando sos pequeño confías mucho en aquellos que te están cuidando, en aquellos que son tus padres. Entonces, es como que por ahí no elevás tanto la voz con tu duda. Sin embargo, en algunas oportunidades, yo se lo pregunté de frente a mi mamá. Sí. Que yo creía que era adoptada, que me dijera ella si yo era adoptada. Y ella me aseguraba que no me lo negaba. Lo que pasa es que también tenemos que pensar que en esa época ser adoptado era feo. Era una cosa vergonzosa. No solamente para la familia, sino también para el adoptado. Era como, no sé cómo decirte, era algo vergonzoso. Sí, 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 totalmente. Afortunadamente, con el correr de los años esto ha cambiado. Pero, digamos, tiene otra connotación realmente. El tema de sumar a alguien a la familia es un acto de verdadero amor, ¿no? Pero, bueno, ¿qué fue aquello primero? Me gustaría saber cuál fue esa situación en donde se te puso como la primera bandera roja del asunto. ¿Hubo algo puntual? No, no fue nada puntual. Fue eso que te contaba. Yo no me sentía parte de esa familia. No tenía puntos en común. Digamos, todas mis inquietudes no eran inquietudes familiares. Ni de mis papás, ni de mis tíos, ni de mis abuelos. Claro, nadie. O sea, yo me veía diferente al resto de mi familia. Claro. Y ahí fue donde empecé a sentir que yo era un alien. Algo, digamos, extranjero a fuera de mi familia. Bueno, nosotros, por supuesto, ya sabemos, ya conocemos cómo fue, cómo se resolvió este asunto. Pero contale, por favor, a nuestra audiencia, cómo es que vos llegaste a la verdad, ¿no? Digamos, que no eras hija de estos padres y que esta intuición que vos tenías realmente te estaba arrojando un dato certero. ¿Cómo fue que supiste? Bueno, fue con la ayuda de una amiga de mi mamá. Yo en un momento llegué de un viaje, justamente desde la India. Y dije, bueno, yo no puedo seguir con esto. Tengo que clarificar ya mi sospecha. Dejaba de ser sospecha para tratarse de una seguridad. Y hablé con... Pero yo lo que necesitaba es que mis padres me lo dijeran. ¿Qué edad tenías, Daisy? ¿Ya cuantos años tenías? Cuarenta años. Cuarenta años, toda la vida, chicos. Toda la vida, sí. Y entonces... Había pasado la vida. Y entonces hablé con la amiga de mi mamá y le dije, mirá, yo sé esto, pero necesito que me lo digan. Necesito que me lo confirmen. Necesito que hablen y me cuenten la historia, que me digan la verdad. A mi mamá le costó muchísimo aceptar tener que decírmelo. Ella no quería. Incluso le dijo a su amiga que ella prefería morirse a contármelo. Fíjate vos cómo tenía esa idea de la vergüenza en su cabeza. Pero, bueno, la amiga de mi mamá le dijo, mirá, se trata de ella, ella no la está pasando bien. Imagínate que a mí todo esto también me trajo ciertos desórdenes en mi vida. Ya lo creo, ya lo creo. Que no soy ni reconocida como hija biológica ni reconocida como hija adoptiva. Ahora, Daisy... Ninguna de las dos cosas. Daisy, este silencio que mantenían tus padres, ¿tendría también que ver con que no fue una adopción legal? Tal, vos, en el medio en donde abriste tu historia y contaste, dijiste que tus padres te compraron. Sí, así es. Me compraron. Y yo tengo una partida de nacimiento ilegal. Trucha. Para decir, trucha, completamente. Pero no, no creo que eso tenga que ver con el tema de la ilegalidad del acto, sino más bien que tenía que ver porque al ellos sentirse avergonzados de haber tenido que adoptar a alguien para consolidar una familia, esa vergüenza no me pasara a mí, ¿entendés? Claro. Me daba la impresión como que mi mamá pensaba que si me lo contaba yo ya no la iba a querer más. Y yo, en realidad, la empecé a querer cuando me lo dijo. ¡Guau! La empezaste a querer cuando te lo dijo. ¡Qué locura! Claro, porque yo estaba esperando eso. Claro, bueno, también... Estaba esperando. Claro, es que también tener esa información tan valiosa y tan nutritiva para vos, que era fundamental, debe haber sido un dolor muy grande. ¿Y cómo lograste perdonarlos a tus padres por tantos años de silencio? Si es que lograste perdonarlos. Fue muy difícil, fue un proceso muy largo y muy duro. Estuve trabajándolo con una terapeuta, me tomó tiempo, mi mamá se enfermó muy gravemente después de eso, pero bueno, pudimos hacer las fases gracias a una amiga mía, Liliana, que ella trabajaba, sigue trabajando con personas que están, digamos, a punto de fallecer, para que todo, digamos, se produzca en paz y la persona pueda irse bien. Y ella trabajó este caso con mi mamá y nos pudimos perdir, perdón, entre las dos. Ella me pidió disculpas a mí y yo le pedí disculpas a ella. Entonces, bueno, digamos, como que las dos nos quedamos en paz en ese momento. Después, bueno, con mi papá ya fue, era otra cosa. Yo con mi papá tenía otra relación, como mucho más profunda y mucho más genial. Eran como los dos muy cuitanos y vivíamos peleándonos, pero nos queríamos mucho. Pero mi papá, digamos, él no quería hablar mucho porque mi mamá no quería hablar mucho. Y cuando mi mamá falleció, él me completó algunos datos, no muchos, pero algunos datos, claro, que mi mamá nunca me había dicho. Claro, bien. De ahí nos vamos a tratar de agarrar de esos poquitos datos que te dio tu padre para ver qué podemos sacar adelante, a ver si podemos dar con algo. Sí, Luis. Sí, Daisy, te pregunto porque estás revelando algo que no es solamente tu historia. Recuerdo la historia de Clara Liz, una ex compañera de Radio Nacional que luchó muchísimo en un tribunal de Morón para lograr justamente que la partera que la había vendido declarase finalmente cómo fue ese acto. Porque siempre se hablaba de la apropiación en el marco de la dictadura militar, la atrocidad, pero no lo que tiene que ver con estos actos, como el que dice Daisy. Y hay muchísimas personas, se calculan que cientos, solamente en Provincia de Buenos Aires y La Pampa, donde hay un estudio de campo respecto. Con esto te quería preguntar, Daisy, con el acta de nacimiento, ¿pudiste por lo menos rastrear el hospital donde naciste e intentar averiguar qué partera fue la que atendió a tu madre biológica? No, yo te cuento. Primero, estoy totalmente de acuerdo con lo que decís. Todos tenemos derecho a la identidad y me parece que las legislaciones en nuestro país por ahí piensan mucho en los padres adoptivos o en los padres biológicos, pero en el bebé no piensan. Gracias. 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 Gracias.